Hola, soy Marina Jade y mando un beso muy fuerte a Estación Musical. Hoy en Estación Musical estoy muy bien acompañada y es que tengo a mi lado a Marina Jade, que nos presenta su primer single. Hola, ¿qué tal Marina? Súper bien, muy contenta. Yo estoy muy contenta de entrevistarte y que me cuentes muchas cosas sobre este primer single, pero vamos a hablar primero de ti, de tu carrera y de muchísimas cosas. Primero de todo, te conocimos en Operación Triunfo 2017, ¿cómo fue esa experiencia en el programa? Pues la verdad es que ha sido de las mejores experiencias de mi vida, o sea, y sin duda yo creo que de las más bonitas, por no decir la más bonita. O sea, es que ha sido lo mejor que me ha pasado. Y bueno, después de la academia habéis hecho una gira de conciertos enorme. ¿Cómo has vivido esos conciertos junto a tus compañeros? Supongo que habéis aprendido mucho musicalmente en escenario y todo, ¿no? Sí, o sea, no somos nada parecidos a lo que éramos cuando entramos a OT o incluso yo creo que la gente que llegó a la final ahora tiene muchísima más seguridad encima del escenario. Pero bueno, todo eso son las tablas, ¿no? El hecho de cantar en escenarios muy grandes con mucha gente te da una seguridad que, bueno, que es muy guay. Y bueno, después de esta enorme gira has lanzado en solitario ya este primer single junto a Ruth Lorenzo compuesto por ella. Bueno, realmente está compuesto por las dos. O sea, bueno, por las dos y por un chico que se llama Cris, que es el productor de la canción también. Y de hecho, la letra es mía y hay como un par de frases que me ha ayudado ella. Que la habéis hecho a medias, trabajar con ella, ¿cómo ha sido trabajar con ella? Pues de las mejores experiencias de mi vida también. O sea, Ruth es una persona de verdad que es maravillosa. O sea, es que no te haces una idea de lo buena persona que... Y a mí me aporta tanto, o sea, me hace tanto bien. Es que ni ella se imagina, de verdad. Supongo que también te emocionarías mucho, ¿no? Poder trabajar junto a ella, ¿no? Que hace un tiempo, ¿no? Dirías, ostras, esto no me lo hubiera pensado nunca, ¿no? Que me pudiera pasar. O sea, no me habría pensado ya ni lo de OT. Imagínate, saca un single y que te hubiese compuesto con Ruth Lorenzo. No. Y además el videoclip también que hemos visto, que es un videoclip súper currado. ¿Cómo fue la experiencia de grabar este videoclip? Pues la verdad es que hay dos palabras perfectas. Muy divertido y muy cansado. O sea, fue increíble. Fue un fin de semana, fueron dos días y a tope. O sea, de nueve de la mañana a tres y media de la mañana. Y no sé, es que fue muy divertido. Y normalmente siempre hay anécdotas, como tú bien dices, divertido. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar? No sé si lo has escuchado o leído en algún sitio. Cuenta, cuenta. Bueno, pues que casi salgo ardiendo. Es fuerte, ¿eh? Sí. Cuéntalo, cuéntalo mejor. Pues, a ver, yo quería, a ver, yo daba ideas sobre el videoclip y demás, pero hay un problema y es que yo soy muy 2012. O sea, a mí me gusta mucho para amor. Y era en plan de, yo quería algo así. Pero mi equipo estaba en plan de, Marina, que estamos en 2018, no puedes hacer eso. Y claro, yo dije, ok, pues hacemos lo que vosotros queráis, pero yo quiero bombas de humo. O sea, a mí se me ha metido en la cabeza que yo quería bombas de humo y que quería bombas de humo y punto. Total, que voy a comprar las bombas de humo, no hay bombas de humo, ahora hay botes de humo. A mí en ningún momento nadie me dice que iba a salir fuego de ahí, ¿sabes? O sea, que iba a salir tanto fuego de ahí. Es que le gustan los riesgos, ¿eh? Y total, que tú imagínate la situación de, había dos columnas de humo en medio del bosque, blancas, y ahora por detrás están como muy separadas, entonces mi repre se puso detrás mía, cogió uno de los botes, que era el que yo tenía detrás, y empezó a hacer como así. Claro, esto antes de prenderle fuego. Y cuando le da, al de la izquierda, o sea, yo no me podía mover porque tenía la corona en la cabeza. Y se me caía. Y total, que de pronto veo por el rabillo del ojo que es que el fuego me llegaba como por aquí. O sea, el fuego era una locura. Y, a ver, fue muy poco, pero me impresionó mucho. Entonces, claro, imagínate mi repre haciendo así, mientras salta en chispa, y yo con un vestido de gasa, un velo de novia, flores de plástico, luz en led, pilas y una corona. Vamos, una bomba atómica, ¿eh? Increíble. Y nada, o sea, había que grabar, era la toma de la nota aguda del final, y había que grabar, entonces lo hice como muy rápido, y luego salí corriendo en plan, ¡que me estoy quemando, que me estoy quemando! Y al final no lo pusimos porque salía tan fea. Bueno, es que... Salía con cara de susto completamente. Y claro, luego, es que no teníamos más porque eran 60 segundos lo que duraba el humo. Claro, es que, bueno, es que eso cuando pasa eso, vamos, yo solamente de imaginármelo cuando lo escuché, yo dije, madre mía, yo me muero, ¿eh? Tengo que subir el vídeo. Hombre, sería una buena anécdota, sería muy gracioso. Y bueno, de esta canción que hemos hablado, que es el single, para la gente que todavía no la ha escuchado, ¿qué significa? Pues yo creo que puede significar lo que ellos quieran que signifique. De hecho, me gustaría que fuera así. Para mí tiene un significado que es muy yo, que es mi lucha interior y demás, pero yo creo que es una canción que es muy versátil y que puede significar mil cosas. Entonces, me gustaría que ellos le pusieran su propia historia. Y ha tenido muy buena acogida entre todos tus seguidores. De hecho, si no me equivoco, estuvo también en número uno en iTunes durante unos días. Fue... Nunca me sale. Trening Topic. También en YouTube. ¿Cómo llevas todo esto? Es una locura, ¿no? Es muy raro, la verdad. Es que es súper raro. O sea, es como... ¿Qué está pasando? Pero es muy guay porque no... Apenas tiene críticas malas. Me refiero... Es un vídeo que lleva más de 800.000 visitas y es que tendrá, ¿cuánto? ¿Mil dislikes? O sea... Sí, si haces la proporción... Es muy guay. O sea, yo estoy muy, muy, muy contenta porque es que está gustando un montón. Eso es una de las cosas más importantes para vosotros, hacer un trabajo y que el público lo reconozca. Claro, o sea... Es que es como una recompensa tan guay. No sé. Sí, sí. Eso seguro que además tienes mucha suerte. Pronto ya será ese millón de visitas. Claro que sí. Y bueno, después de este single, ¿qué proyectos tienes? ¿Habrá más singles? ¿Habrá disco? ¿O no se puede desvelar todavía nada? La verdad, no. La verdad es que todavía no hay nada como tal de idea formada. Sí que es verdad que yo tengo muchísimos proyectos, muchísimas ideas en mente y demás, pero no es algo físico ni que se haya dicho, pues se va a hacer esto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo sigo componiendo, quiero empezar a hacer maquetas de las cosas que ya tengo hechas para poder presentarlas y nada, pues giras y cosas, no sé. Tengo muchos proyectos en mente y bueno, pues me gustaría que saliera todo, la verdad. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Ser emprendedora y más en este mundo de la música. Y como tú bien has dicho, bueno, que compones las canciones, ¿en qué te basas a la hora de componer? Pues realmente, algo malo que hago es que no compongo todos los días. Yo creo que debería marcarme como una rutina o algo. Entonces simplemente compongo cuando me viene la inspiración sobre algo. Y bueno, puede ser sobre mí, puede ser algo ficticio. No sé, la última canción que he compuesto es una canción lésbica, en castellano. Entonces, no hay ninguna relación, es como una historia contada desde mi punto de vista, ¿sabes? No sé, no sé cómo explicarlo. Es como muchas ideas y pues lo que salga. Claro, lo que salga, que como tú bien has dicho, bueno, a veces de forma natural, como tú bien dices, también eso es bueno, ¿no? Porque te sale de forma natural y no te esfuerzas, ¿no? Tengo que componer y a lo mejor os cuesta más, ¿no? A los compositores saber que tienes que componer algo y a lo mejor no me salen o... Sí, sí, sí. Y la verdad es que como todavía no me han pedido, en plan, que haga una canción para X cosa, pues de momento vivo tranquila. Muy bien, muy bien. Luego ya vendrán los dolores de cabeza, ¿eh? Ojalá que vengan. Eso será que vamos bien, ¿no? Y bueno, y sobre también el colectivo, también que has dicho de esta canción, que es una canción lésbica, también tienes mucho apoyo, ¿no? También, ¿cómo te sientes? Porque has sido un gran icono también en la edición, ¿no? Sí, la verdad es que es muy guay porque, jo, yo también pertenezco al colectivo, entonces es guay y está como muy arropada, ¿no? Por la gente que es igual que tú. Es muy bonito. Claro, la verdad que sí, a nosotros nos gusta mucho cuando hacéis estas canciones, ¿no? Y cuando podemos unir a todas las personas porque todos somos iguales y la verdad que eso me parece genial, ¿eh? Muchas gracias. Y, ¿qué te iba a decir? La gira, bueno, empezarás, bueno, cuando tengas ya más canciones, ahora tienes un single, no sabes nada todavía. Literalmente no sé nada, o sea, tengo muchas ideas en mente, pero bueno, ahora mismo centrarse en promos y seguir creando. ¿Cómo describirías tu música solamente en una palabra? Diferente. ¿Diferente? Yo creo que diferente. Pues ahora te voy a hacer un pequeño juego para conocerte un poquito más. Hemos conocido un poquito más a Marina musicalmente, que antes de empezar este juego, también te quería preguntar, porque te has cambiado el nombre artístico. Y bueno, Jade, Marina Jade, ¿cómo surgió el cambio de este nombre? Pues realmente era porque necesitaba un cambio, porque si no iba a seguir siendo Marina de Oté durante toda mi vida. Y eso, pues como que no quedó muy bien. Y Marina Fernández, para sacar música en inglés... No, pegamos. No, la verdad es que no. Spanish, ¿no? Y entonces, pues nada, realmente fue de ponernos un día con mi equipo en plan de, hay que sacar algo y es que tiene que salir ya. Y miramos en colores, ciudades, países, tipos de planta, flores, pájaros, o sea, una burrada de cosas. Y de pronto se me encendió la bombilla en plan, ostras, y si miro a ver si los artistas que me gustan tienen segundos nombres. Y entonces empecé por Amy, que era Amy Jade Winehouse. Y como es por ella, por quien yo quiero hacer R&B, fue como Marina Jade. Oye, pues no queda nada mal. Y encima, leído en castellano es Jade, que es un mineral más o menos como mi pelo. Y así como muy duro, que yo creo que soy un poco así también. Era como que todo encajaba. Muy bien, así ya sabemos de dónde viene. Que tenemos que decir que va súper conjuntada, ¿eh? Uñas del mismo color que el pelo, la estrellita. Pero bueno, es un color muy chulo, ¿eh? Es así, hay que ser atrevido, ¿eh? Por eso, y tú lo eres. Bueno, pues te voy a hacer un pequeño juego, ¿vale? Para conocerte un poquito más. ¿Día o noche? Depende de para qué. Lo que más prefieras. Venga, te tienes que mojar, ¿eh? Yo creo que prefiero día. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Un color? El azul. ¿Una canción? Freaks, de Ruth Lorenzo. ¿Una película? Whiplash. ¿Un defecto? Hay muchos. No sé. Bueno, lo dejaremos en hay mucho. ¿Una virtud? ¿Mi voz? Eso seguro. ¿El emoticono que más usas en WhatsApp? El monito así. Ah, con las manos, ¿no? De vergüenza. ¿Qué usas más, Instagram o Twitter? Twitter. Sí. Y un mensaje para tus seguidores, ¿qué les dirías ahora que los tienes aquí mirándote? Pues que os quiero mucho y que muchísimas gracias por apoyarme siempre. Pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Te deseamos muchísima suerte y esperamos verte muy pronto. Igualmente. Gracias. Te vaya todo muy bien. Gracias. Gracias.